Amigos, amigas, 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 muy buenas noches, quiero desearles una feliz navidad, un próspero año 2015 a toda la gente que nos sintoniza aquí en www.larracona.com a nombre de Jorge Marín, Sonido Super Loco, bendiciones para toda la familia y de todo corazón un abrazo de parte de su amigo, Sonido Super Loco, la locomanía ¡Ay, güey!